Tornada de cooperativismo, autogestión para otra economía, proceso de recuperación de fábricas a partir de la organización de los trabajadores. Se va a realizar, como decía recién Vanessa, en el Salón Amanda Mayor, del Rectorado de la UADER, el día de hoy a la hora 16. Para ello, los invitados, a los cuales recibimos aquí en la Ciudad de Paraná. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo en orden? Sí. Bueno, no es poca cosa en un momento en donde recién estábamos con la gente de Apime, que estábamos hablando justamente de la situación económica y la necesidad de que empiece a recuperarse el mercado interno, que la gente de Apime considera que no se va a dar con este modelo económico. Esto por un lado. Estamos en un modelo económico salvaje para las cooperativas. Estamos en un momento en el cual tenemos que enseñar desde las cooperativas que hay otro modelo que puede llegar a ejemplificarse desde el sector de los trabajadores. ¿Cómo estamos hoy en la Argentina desde la mirada cooperativista? Es para coincidir. Ajá. Las cooperativas estamos sufriendo, diría a veces, una cacería inaudita. Ajá. Porque tenemos tarifazos en la provincia de Buenos Aires de más del 600% y en las cooperativas que siempre la rentabilidad, por lo menos en nuestra empresa, está invertida en puestos de trabajo. Esto ha frenado lo que era un crecimiento con inclusión, que es una de las visiones que tuvo la empresa y una de las misiones a cumplir. No hay posibilidades de tener éxito en una empresa si no es para compartir. Entonces, esto ha frenado. Lógicamente estamos en una etapa de sostener. Pero fuertemente hemos tenido la virtud de relacionarnos con el Estado, con el mercado y lógicamente con las universidades. Por eso es tan importante y por eso hacemos el esfuerzo de venir a compartir con cooperativistas, pero en una universidad. Porque los saberes que ahí se pueden recoger son muy importantes para los trabajadores que básicamente o muy habitualmente cuando recuperamos las fábricas no tenemos esos saberes que son más profesionales. Así que coincido, digamos, con lo que había dicho Alonso. La gente de la asociación de pequeña y mediana empresa. Sí, Vanessa. Como mencionaba, bueno, también la autogestión es un gran desafío en este proceso. Le iba a preguntar a Andrés, como antropólogo por ahí, cómo ha sido todo este proceso en el país de sacar adelante una empresa que estuvo quebrada y que son sus trabajadores los que la gestionan y que la sacan adelante y que mantienen su fuerte trabajo a partir de este proceso. Sí, yo creo que lo que prueba la experiencia de la Argentina de los últimos 15 años, con aproximadamente ahora 370 empresas recuperadas, es que la autogestión es una alternativa frente a las consecuencias más complicadas del modelo neoliberal. Digamos, lo mismo que le ocurre a las pequeñas y medianas empresas, lo que afecta al mercado interno, por supuesto, afecta a las cooperativas de todo tipo, porque la gran mayoría producen para el mercado interno. Y lo que pasa con la experiencia de las empresas recuperadas es justamente la forma en que los trabajadores se encuentran de resistir a este modelo, de intentar conservar su fuente de trabajo, pero iniciando un camino alternativo, un camino distinto, que es el camino de la autogestión. Esto es un poco el panorama. Y eso se vio a principios de los 90, empieza el proceso este, después en la crisis del 2001, donde se hace, se forma un movimiento, digamos, más o menos importante, la cooperativa de ellos, de Textiles Pigüé, forma parte de esa, es un poquito después, pero forma parte de esa camada, digamos, de empresas recuperadas. Y después se siguió consolidando el proceso. Lo que vemos ahora es justamente que en un contexto de achicamiento del mercado interno, baja del consumo, apertura de importaciones, subida de los costos internos, y a eso le sumamos el tarifazo energético, que es como un golpe de knockout para las pymes en general y para las cooperativas, las recuperadas en particular, se produce como un doble movimiento. Primero una crisis hacia las empresas que están funcionando, que tienen que adaptarse a esta situación, y creo que ahí el modelo de autogestión es más eficiente que la mayoría de las empresas privadas, porque está por encima del trabajo que es la ganancia del empresario, digamos. Entonces, se pueden resignar determinados costos y se puede adaptar a esa situación crítica de mejor manera. Y al mismo tiempo creando un sistema de relaciones internas que está basado en la solidaridad más que en la competencia. Y al mismo tiempo que tenés eso, están cerrando empresas de todo tipo, porque no pueden sostener este panorama macroeconómico, no se puede sostener en el mercado actualmente, y eso está llevando a que empiece a haber nuevamente una etapa de nuevas recuperaciones, digamos. Que lo que tienen como desventaja es, bueno, que también se van a enfrentar con el mismo panorama económico y político y social, digamos, que tienen todos, pero al mismo tiempo hay una experiencia acumulada de 16.000 trabajadores que han recuperado sus fábricas y empresas anteriormente, que se puede volcar, y de hecho pasa, a que esos procesos sean más rápidos y se puedan acomodar mejor a este nuevo sistema. ¿Cuándo una cooperativa corre el riesgo de consagrarse empresa? Bueno, las cooperativas son empresas, vamos a empezar por ahí. Las cooperativas son empresas, no son algo diferente en ese sentido, que es una empresa, es una unidad económica, que tiene un producto o un servicio, lo desarrolla, y puede venderlo, puede desarrollarse en el mercado o en el mercado tradicional, en mercados alternativos, que puede también ser otro tipo de redes y de relaciones, y también con el Estado, ¿no? Eso sería, en ese sentido, una cooperativa no se va a diferenciar de la otra empresa. Lo que es distinto es las relaciones internas, el hecho de la igualdad entre todos sus miembros, la democracia, claro, eso puede generar también una estructura que a veces se puede dar verticalidad, jerarquización, etc. Ahí la cuestión son los anticuerpos... Sancor, te la tiro así con nombre apellido. Sancor, con nombre apellido. Claro, ahí creo que hay que hacer una diferencia entre las cooperativas de trabajadores y otro tipo de cooperativas que emplean asalariados, donde ya directamente la cooperativa... En términos teóricos podemos decir que es una especie de capitalista colectivo de sus empleados. Las empresas recuperadas de la cooperativa de trabajo no son eso, son empresas de trabajadores. Aquí en la Ciudad de Paraná empezaron una de las primeras con las crisis, fue Coceramic, que luego creo que terminó vendiendo. Están en un proceso todavía de... Les habían prometido instalar la fábrica en el parque industrial a cambio de los terrenos que ellos tienen en el parque Urquiza. Hasta ahora ha sido un proceso bastante lento que no se ha concretado todavía. Cosa media rara ahí. Y por el otro lado, Cotapa, que también cuasi Sancor en 18º nivel, también pasó a ser más o menos una empresa de jerarquización que empleaba al resto de los trabajadores. Sí hay dos que creo que van a hacer el evento con ustedes, ¿no es cierto? Que es la cooperativa Nueva Vida, que funciona en el barrio San Martín, y la cooperativa de cerveceros de Entre Ríos. Con ellos van a estar ustedes charlando, ¿no? ¿O van a realizar el evento? Así es. Contanos un poquito de qué va a tratar. No, yo los voy a conocer hoy a los compañeros. Nosotros estamos volviendo por segunda vez, porque insisto, las universidades son fundamentales para los procesos iniciales de recuperación de la fábrica. Entonces vamos a venir también a escuchar sus experiencias y ver cómo podemos relacionarnos en términos políticos o en términos comerciales y dar rubro. Perfecto. No nos olvidemos que hay 400 empresas casi recuperadas en el país con montones de rubros, pero básicamente a compartir experiencias y apoyar claramente a la tecnicatura, en este caso de economía social. Eso van a dar su relato también de cómo se van adentrando, cómo se van adelante en la recuperación. Yo quería agregar algo a lo que le había preguntado Andrés, que tiene que ver con el... Comparto lo que dijo en términos de que es una empresa, pero también cuáles son los objetivos de la empresa. Si es maximizar las ganancias o si tiene que ver con una rentabilidad a cualquier precio. Y acá en las cooperativas de trabajo nos proponemos desde el cuidado del medio ambiente hasta la igualdad en términos de género. Nuestra cooperativa, para que se entienda, y no hay que ser economista, un tercio de las fábricas, de los 140 trabajadores, 45 trabajadores en tres unidades de talleres, aportan a facturación toda del textil de Pihué apenas el 6%. Está claro que no interesa como unidad de negocio, sí que interesa como generación de puestos de trabajo de manera asociada y que a la vez está conveniado con políticas, por ejemplo, de unidades carcelarias, el patronato liberado, programa envión, en la provincia de Buenos Aires, escuela de educación especial, oficia también como de posibilidad de primer empleo en forma asociada en una cooperativa de trabajo. Pero un tercio de las fábricas en esas unidades de negocio, trabajan todos muy bien, con calidad apenas aportan el 6% a toda la facturación. Entonces en vez de funcionar con 140, debería funcionar con 90, y la distribución sería distinta. Acá se trata de generar economía para distribuir equitativamente y con inclusión. Esto es lo que hacen las cooperativas de trabajo. Bueno, bienvenidos. ¿Es la segunda vez que vienen, me dijiste? En mi caso sí, estuvimos en la primera jornada, que nos conocimos en un encuentro que si queda un minuto, Andrés puede contar. Adelante, por favor. No, por el Uruguay, decía. En el encuentro Uruguay. Pero también uno de los temas de la jornada de hoy es la organización y el impulso al sexto encuentro internacional de economía de los trabajadores. Es un encuentro que, bueno, se viene impulsando desde universidades, en particular, en principio de la UBA, pero después hay una red de universidades a nivel nacional e internacional. Eso va a ser grande, tengo entendido. En el Bauen, en Buenos Aires. Va a empezar el 30 de agosto de este año, en el Bauen, en el Hotel Bauen, que es el hotel recuperado, y después continúa en la fábrica de ellos, en Testiles Pigüé. Y lo que él hace referencia, al lugar donde nos conocimos, digamos, con los compañeros de aquí, es el encuentro regional sudamericano, el segundo, que se hizo en octubre del año pasado, de Montevideo, Uruguay. Digamos que es una red que se viene desarrollando, que ya tiene seis encuentros internacionales y otros seis a nivel regional, Europa, América del Norte y América del Sur, y que discutimos todos estos temas. Si existen más cantidades de cooperativas, ¿eso habla más del empresariado argentino? Habla bien de los trabajadores que han recuperado las empresas. ¿Cómo podemos evaluar esto? Porque muchas fueron recuperadas. Esto es el fracaso empresario, en todo caso. Pero si los trabajadores lo pueden seguir manteniendo a flote, evidentemente ha habido una falta de planificación o una ambición desmedida, tal vez, en el sector empresariado. Cuando más cooperativismo aparece, es porque justamente las fallas se están dando cada vez más en el sector empresario. ¿El sector empresario tiene nacionalismo? ¿No tiene nacionalismo? ¿Cómo leen esto ustedes? Es un cambio para ser terminante en caro seco. En algún, a caro seco, sí. Hay empresarios buenos, hay empresarios malos. Tenemos algunas dificultades también dentro del sector cooperativo que tienen que ver con que cuando recuperamos las fábricas perdemos derechos como trabajadores. Quienes venimos de la relación de dependencia, por ejemplo, no tenemos ART. Claro. Ahora, una vez que estamos en el cooperativismo y vamos al monotributo... Monotributo social, lo que sea. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a una pelea en términos de que se nos iguale con los trabajadores plenos de Argentina porque somos trabajadores y ese debería ser el primer reconocimiento, pero se hará trabajando con el Estado, con los legisladores, creando leyes que nos igualen. Es muy difícil pensar o poner a todos en un mismo sector. Está bien, está perfecto. Sería injusto de mi parte. Está bien. Por ejemplo, mi empresa... Como también hay manchas en los sectores cooperativistas donde han sido algunas máquinas financieras o cuevas que se han utilizado para esto y no esta clase de trabajo que ustedes mencionan, que son las emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, mi antigua empresa donde yo fui trabajador de ocho años llegó a tener ocho mil trabajadores en todo el país, GATIC, para la marca Adidas. Y la verdad que era bien federal con ocho mil trabajadores, con plantas hermosas, pero después hay una orientación en términos del mercado equivocada, políticas nefastas que acompañaron a las empresas en los años 90 y que se potenció en el nuevo siglo. A veces es muy difícil decir todos o... Toda la culpa o poca culpa. Andrés, gracias por venir. Francisco, muchas gracias también. Bien, recordemos entonces el evento. Hoy a la hora 16 en la sede de la UADER en calle Ramírez 1143. Están todos invitados como para tener esta charla ya de cara a lo que se viene en agosto, ¿no es cierto? La economía de los trabajadores y trabajadoras en el sexto encuentro internacional que se va a hacer en la fábrica textil y en el Telvahuen. Hoy aquí en la UADER con el conocimiento universitario que ustedes están mencionando. Gracias por haber venido. Muy amable. Muy amable. Muchísimas gracias. Un aplauso grande. Gracias.